¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues yo soy Oscar Alberto Urquijo y me dirijo a ustedes, únicamente a ustedes, con la finalidad de agradecerles el apoyo que este canal ha recibido por su parte. Hoy en día superamos ya los 300 mil suscriptores, hablando de un tema ávido, que busca un espacio de difusión ya que otros medios pues no se los otorgan, así los triunfos y los méritos se cosechen semana tras semana. Mientras esto esté al alcance de nuestras manos y a la medida de nuestras posibilidades, pues nosotros vamos a seguir desarrollando este espacio que es únicamente para ustedes. Un espacio que no nos deja de brindar buenos resultados, ejemplos de vida, héroes que hacen posible un deporte que es fascinante para miles de aficionados y ojalá algún día en algún noticiero dentro de la televisión, pues también podamos ver noticias de lo que ocurre en el mundo de las carreras de caballos, donde el mexicano por lo regular suele ser muy exitoso. Resultados van, resultados vienen, entregas, el mexicano cada vez se internacionaliza más, es más reconocida su labor. En este deporte, fíjense, hay muchísimos, muchísimos empleos que otorgan a nuestra gente en países vecinos como la Unión Americana y por qué no darle un espacio. Esa es mi pregunta. Sabemos que el fútbol es el deporte nacional, sabemos que las televisoras, mientras ellas obtengan sus ganancias, pues poco o nada van a hacer por otros deportes, porque finalmente también han caído en el conformismo. A mí me encantaría y no me he cansado de escribir, de escribir y de escribir, por favor, volten hacia acá, miren lo que está ocurriendo acá. En lugar de que estén dando notas de otros deportes donde ni siquiera hay un solo mexicano, pues denle oportunidad a los nuestros de dar a conocer lo que están haciendo no solamente en nuestro país sino en el extranjero. Osalurín Ecuestres TV es un canal para todos ustedes y lo que busca es precisamente eso, un espacio en el cual podamos difundir la nota, la noticia de lo que acontece dentro del mundo de las carreras de caballos. Para ello, pues nos hemos apoyado en las redes sociales, esas no cuestan. Estamos en Facebook como Ecuestres TV y aquí en YouTube, como ustedes lo saben, canal Osalurín Ecuestres TV, donde semana tras semana tratamos de tener algo diferente para todos ustedes. Mientras tanto, pues solamente mi agradecimiento, mi gratitud por haber hecho posible que este canal haya llegado a los 300 mil suscriptores. Un excelente tarde para todos y que vengan mucho más éxitos.